¡No me dispares! ¡No me mates, por favor! No, no puede estar así encerrada. No está bien, vos sos buena. No, yo no soy buena. Yo no soy buena con vos. Evo, ¿por qué dices así? Por mí lo dices. Se me ocurrió algo. O sea, me parece que te va a hacer bien y que te va a gustar la idea. Claro, decime. A ver, te cuento. No, decime, cuéntame. ¿Querés que nos vayamos unos días al campo? Ahí te vas a recuperar, vas a ver. ¿Al campo? A la estancia de papá. ¿Qué pasa con la obra, Leo? ¿Tenés que tomar algún remedio? ¿Crees que te lo vayas a buscar? No, nada, nada. Miraba, miraba la obra. Era curioso. ¿Querés ir al campo, sí o no? Sí, claro, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Sí? Sí. ¿Querés? Ay, yo sabía que te iba a encantar la idea, mi amor. ¿Sabía? La vamos a pasar muy bien, vas a ver. Ajá. 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 Quiero guardarte mil caricias al regreso, quiero llegar amaneciendo con el cielo. No quiero volver como me cuesta, decir adiós pensando en volver. No quiero volver, qué ganas de volver. No me dejes ir, si ya quiero volver. Extraño y falta un día, aún no me ir, ya me siento solo. Ay, mi amor, nos va a hacer tan bien estar solos y tranquilos. Lejos de todo, de todos. Seguro. ¿Me dejas un lugarcito? No te voy a hacer doler, te lo prometo. Dale, despacito. A ver. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Te duele ahí? No, no. Voy a ir llamando a la gente de la estancia para que prepare todo para nosotros. Bueno. Y nos podemos ir en un par de horas. Bueno, en un par de horas tampoco para tanto. Bueno, mañana o pasado, pero ¿para qué vamos a esperar, no? No, pero yo no me puedo ir así nomás, te voy a dejar todo organizado. Sí, no me voy a trabajar. Te voy a dejar todo. Pero con ciertos hermanos, ellos pueden cuidar el taller perfectamente. Mira, cuando estés en la estancia ni te vas a acordar del taller. Maravillosa la estancia porque ahí te vas a poder relajar, vas a poder descansar, ahí te vas a recuperar. Hay oxígeno, aire puro. Lo va a hacer bien, vas a ver. Puede ser. A lo mejor tenés razón. A lo mejor ir a la estancia de tu viejo lo mejor que no puede pasar para volver a estar como antes. Estoy segura que no te vas a arrepentir. No, 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 no entiendo qué, qué es lo que, no entiendo por qué o qué. ¿Eh? Eh, que hay algo que nosotros te tenemos que decir que... ¿Qué? Que yo no te lo pude decir antes. Sí, en realidad no, no, no pudimos decirte lo antes. ¿Y qué? Que, em, Enzo y yo estamos juntos. ¿Qué? ¿Cómo vamos juntos? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Ego que tal así como novio? Algo así. ¿Y la verdad? Sí, segundo... ¿Y por qué no me dijiste? Porque te juro que traté de decírtelo, pero no encontramos el momento para no lastimarte. Sí, de verdad, no, no, no encontramos un momento, segundo. ¿Cómo? No, segundo, vos... Alguien vos viví ahí y no me toqué. Algo que no me ve, si estamos ahí en casa, ¿no me podía decir? ¿Sí? Te juro que los dos tratamos de decírtelo, segundo, pero no pudimos, no te quisimos lastimar. Ah, no, ¿sabes qué? No me digas, sí, porque... No, no sé, habla y... Y... Pero digo la verdad, así con la cara yo. Toma, va. Segundo, no te vas. Esperá, esperá, vení, vení. Esperá, pero ¿puedes ir vos? Andá a buscarlo, dale, mirá cómo se puso, andá a buscarlo. Ya sé, Isabel, ¿qué querés que haga? No me gusta la rocita. No sé, hace algo. Dejá que yo hablo, dejá que se le va a pasar, dejá yo después hablo. Por favor, Argentina, toma. Intenta calmarte, fue un susto nada más. Ya pasó. Pero, ¿cómo querés que me cable con un vaso de agua? Casi me pegás un tiro en la cabeza, Daniel. Dame algo fuerte para tomar. Te pido disculpas otra vez. Intentaron secuestrarme, tengo que estar prevenido. Entonces... Además, ¿cómo iba a saber que las bolas que estaba en el auto? Ahora, decime... ¿Qué viniste a hacer acá? Vine a buscar a mi hija. Alma. ¿Tu hija? Sí, sí. Vos sabés dónde está mi hija. Vos sabés perfectamente dónde está mi hija. Porque yo sé que ella fue a tu casa a pedirte ayuda, así que no trates de engañarme. Por favor, Argentina. ¿Cómo voy a saber yo dónde está tu hija Alma en este momento? Mirá, yo no lo hacía ayer, Laureano. Mejor que me digas cómo son las cosas. Porque vos me conoces perfectamente. Yo te tiro la caja o algo. Alma no está. ¿No confías en mí? Andá a buscar en cada rincón de la estancia. Por supuesto que voy a buscar en cada rincón de la estancia. ¡Alma! ¿Dónde estás, querida? ¡Alma! Alma, vení. Vamos a casa. ¡Alma! Vení con mamá. ¡Alma! ¿Qué haces mi mamá acá? Se enteró que fuiste a buscar ayuda a mi casa y me siguió hasta acá. Ay, no, qué hago ahora, qué hago. Mirá. Busca tus cosas, llévalas a mi cuarto. No salgas de ahí hasta que yo me las lleve. ¿Sí? Ella no va a entrar a mi habitación. Está bien. Listo. También puede decirle la verdad, ¿no? No, no me pida eso, Laureano. Usted sabe cómo es mi mamá. Va a ser un escándalo y yo vine acá para estar tranquila. Por favor, entiéndame. Andá, no le voy a decir nada. Se lo tendríamos que haber dicho en el primer momento. Ya está, Isabel. Ya está. No, es que ahora no nos va a perdonar nunca. Yo lo conozco, es mi hermano. Yo también lo conozco. No se le va a pasar. Se le va a pasar. No, no se le va a pasar. Está todo bien, Isabel. Yo quiero hablar con él. No lo podés ir a buscar y decirle que venga acá. Ahora le crees que lo vayas a buscar, dejálo. Y si yo no puedo verme acá, ¿cómo querés que haga? Necesita estar sola. Aparte, ¿qué le vas a decir para que se le pase? No sé, algo. Ya se lo dijiste, ya se lo dijimos. Dejálo pensar y necesita estar solo. Bueno, es que no me puedo quedar así, sentada, sin hacer nada. ¿Qué pasa si hay algo que es más grave? ¿Vamos a discutir lo que yo? Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Por qué no pensamos en eso? Dame, dame, dame el pie. Mira lo que es esto. En esta pierna tan linda. ¿Qué vamos a hacer? No sé. No sé, no sé. Hay que hacer que aparezca Carlos y que diga la verdad. Dejálo a Carlos. Dejálo. Olvidáte de Carlos. Es un bobo. Ya está. Ya está. Hay que tener un poco de paciencia. Yo juro que siento que no puedo sola con todo. ¿Cómo sola? Vení. ¿Cómo sola? ¿Estás sola? ¿Estás conmigo? Sí, pero ahora que tengo esto no voy a poder salir. No nos vamos a poder ver siempre. Pero voy a poder venir yo toda la que sea que quiero. Por la ventana o por acá, da igual. ¿O no? Sí. ¿Y esto? Pero vos no vas a aprender nunca, Isabel. Esta clase de amistades son las que te convierten en una delincuente. Señora, no le diga delincuente. No es delincuente. Es su hija. ¿Cómo le va a decir eso? ¿Ah, no? ¿Y la tobillera qué significa eso? A ver, recibe. La tobillera la tengo gracias a Carlos. El novio que a vos te gustaba tanto. Qué silencio raro, que es hermoso. La dejaron sin palabras, ¿no, señora? Uy, dejaré de me poner. Me voy. Chao. Chao. Hasta luego. No entiendo cómo te querés arruinar la vida de esta manera. Pero qué tiene que hacer ese mecánico reuniéndose en esta casa, en esta cocina, toqueteándote la pierda, ¿verdad? Mamá, mamá, no te soporto, mamá. No voy a llorar, mamá. No voy a llorar, no voy a llorar. Me viste siempre de eso, a mí me viste siempre. No me iba a decir la verdad. Sabía que no me iba a decir la verdad. Me piensas que soy tonto, ¿no? ¡No soy tonto, tonto! ¡No soy tonto! ¡Ey! ¡Ey! Segundo, ¿qué te pasa? Nada, no pasa nada. Nos están mintiendo. Vos algo te puso de mal humor, ¿o no? ¡Ey, píteme este vos, eh! ¡Ey! ¡Ey! Te calmás y le hablás bien, que vos no hablás así, pedíle perdón a Juana. No, está bien. No, no, no. Él no es... Él no es... Segundo, vos no sos así. No. Tiene reso. Es verdad. ¿Me perdonás? No, sí. Me perdonás, él no es con vos. Él no es así, está bien. No es con vos. Bueno, hablen tranquilos, yo voy a preparar todas las cosas para ir al campo y... Bueno, ven. Bueno. Bueno. Evo. ¿Está todo bien? ¿Me perdonás? Está todo... Me olvidé. Te juro que me olvidé. Ya está. Dale. Gracias, Juana. Todo bien. Ey, ¿se puede saber qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué es nada? ¿Te peleaste con Enzo de nuevo? ¿Eh? ¿Te peleaste con Enzo, sí o no? Andá a buscarlo que quiera hablar. Andá a buscarlo. No, no tengo nada que hablar con ese. Ese... Ese es tu hermano, no lo digas. No digas más. Es tu hermano. El Enzo es el Enzo, mi hermano no es más. Segundo, ven acá. Segundo. No, nada que ver, amorosa. Isabel nunca estuvo detenida. ¿Cómo vos crees semejante disparate? Lo que pasa, ¿no? Que una compañera de trabajo, una persona que ella no conoce mucho, le pidió si podía salir como testigo voluntaria. Bueno, viste como es Isabelita. Súper generosa. Sí. Bueno, no, no, no te culpes, no te culpes. Lo que pasa, cualquiera dice cualquier cosa hoy en día. Sí. Bueno, bueno. Ah, sí, nos vemos el jueves en lo de T.T. Bueno, un besito a Magdalena. Sí, 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 está bien. Bueno, bueno, un besito. Chau, chau. Es el tercer llamado que recibo. Mira, no doy más. ¿Se puede saber por qué mentís? Yo no te pedí que lo hicieras. ¿Pero qué querés que haga? Que digas la verdad o que te calles la boca. Ah, no, parece que la señorita está muy orgullosa de ser una delincuente. Yo no soy una delincuente. La justicia dice todo lo contrario. Si no, no tendrías esa tovillera asquerosa que tenés puesta. Mira, yo soy inocente. Y si la gente no me cree, no me importa, porque no son mis amigos. No me digas. Yo tardé años en construir la imagen de esta familia. Y vos en un minuto no la vas a tirar por la borda. Así que tenés mucho cuidado con quién hablas, porque no quiero que se enteren de esa tovillera. ¿Me entendiste? Yo no me pienso esconder de nadie. ¿Pero cómo no te vas a esconder? ¿De qué estás hablando? Tenés que esconderte de la gente. No podés hablar de esto. Pero, mamá, ¿vos te escuchás? Sí, me escucho, me escucho. Por más de que me esconde y que la gente no lo vea, esto sigue estando, ¿eh? A mí no me interesa. Uno es lo que parece. A ver si vos me lo vas a entender alguna vez. Tenélo claro, Isabel. Voy a abrir la puerta. No vas a ninguna parte, ¿me escuchaste? Te vas a cambiar y te tapás la tovillera. Vos vas a hacer lo que yo diga en esta casa. Mocosa. Buenas tardes. Esta es la casa de Isabel Gómez Acuña, ¿verdad? Sí. ¿En qué los puedo ayudar? Bueno, tenemos una orden de allanamiento, señora. ¿Cómo una orden de allanamiento? No, deben estar equivocados. Yo acá no puedo permitir... Pero no entiendo. Tía... ¿Qué es esto? Deja, yo me ocupo de todo. No, no, ¿cómo te ocupas de todo? Llámalo, lográ, no tienes que estar enterrado de esto. Yo sé lo que tengo que hacer, por favor. Confía en mí. Anda. A ver, permítame. Adelante. Proceda. Discúlpeme, señora. Usted le aclaró al oficial que yo no soy de la familia. Yo no tengo nada contra vos, princesa. Pero si ustedes están metidos en algo raro, yo no me quiero quedar pegada. Dejá de decir estupideces y no me pongas más nerviosas. Anda, tráeme otros tranquilizantes que se me acabaron. Haceme el favor. Sí, sí, sí. Permiso. No, no puede pasar. No puede llorar. Estamos trabajando. Señor, yo también estoy trabajando, oficial. La señora me acaba de pedir un calma que estamos... A ver, máxima, por favor, se lo buscan después. Pero, oficial... Máxima. No me dejen todo hecho un desastre. Yo no tengo nada que ver con esta chica. Ni siquiera la conozco. Dice que es mi hermana. Por favor, se tranquilizan. Es un procedimiento de rutina. En un rato se termina todo. No, van a terminar con toda la casa. ¿Pero por qué tengo que sufrir semejante obviación? ¿Qué hace, papá, que no está acá? ¿Por qué? Porque sabía y huyó. Por eso, por eso. Debe estar haciendo algo mucho más importante que estar acá viéndote llorar, mona. Por favor, Benjamín. ¿Por qué no me avisaste? Soy tu tía. ¿Por qué me hiciste pasar semejante calvario? Date tranquila, mona. No sos la única. Está pasando por este calvario. Vuelvo con las ganas de ser libre entre tus brazos. Para dar lugar a promesas nuestras. Para ser feliz. Para ser feliz. Sin darle amor a nuestro amor. Vuelvo con el alma llena de recuerdos. Para dar lugar a color. El destino me está dando otra oportunidad y no voy a desaprovecharla. Aquí estamos otra vez, todos, solos. Y tenemos que recuperar toda la pasión y el amor que sentimos hace años. No quiero volver a perderse. ¿Argentina? ¿Argentina? En unos minutos traen la cena. Ah, mirá, yo te agradezco la invitación, pero yo pienso cenar en mi casa como todas las noches, ¿eh? Yo tengo que dormir aquí. Bueno, ese es un problema tuyo. Te lo digo porque yo no puedo llevarte. Disculpame, pero yo no te pensaba pedir que lo hiciera. O sea, simplemente que no me voy a quedar acá y pedir un remis para que me lleven, ¿no? No, no es seguro que estar en remis hasta ahora. Vas a tener que dormir acá. Pero la casa es grande y hay comodidades para todos. Bueno, vos conoces muy bien la casa. Claro que la conozco muy bien. Mira, cada uno de estos rincones tiene recuerdos imborrables para mí. Recuerdos no felices, no te aclaro, por favor. Yo también tengo recuerdos dolorosos en este lugar. ¿No crees que sos la única? No deben ser los mismos. Porque seguramente los recuerdos que son dolorosos para mí, a vos te deben poner contento. Puede ser. Pero no te voy a pedir perdón por recordar lo nuestro con alegría. Ahora, sinceramente me duele que a vos no te pase lo mismo. A veces ni me acuerdo de lo que pasó entre nosotros. ¿Qué te pensás? ¿Que después de treinta años yo sigo llorando por haberte perdido? No. No fuiste ni sos tan importante en mi vida, Laureano Gómez Aguña. ¿Sabés qué? No tiene sentido hacer este viaje tan lejos hasta ahora. Yo me puedo quedar perfectamente acá. ¿Puedo dormir acá o por dormir en otro lado? Bien. Voy a ordenar que te preparen un cuarto. ¿Te parece? En mi joven. Por favor. Disculpa un momento. Simona, ¿qué pasa? Ay, pero Laureano, ¿dónde estás? No es necesario que te lo diga. Pero ¿cómo pudiste dejarme sola en medio de este infierno? Fue la peor humillación que sufrió en toda mi vida. Tranquilizaste, mona. Ay, pero ¿cómo me pedís que me tranquilice? Cuando violaron mi intimidad tan salvajemente. Se metieron en nuestra habitación, revolvieron todo. ¿Todavía están ahí? Ay, gracias a Dios ya se fueron. Pero se llevaron miles de cosas. ¿El Javier está con ustedes? Sí. Por suerte, él se quedó con nosotros y no sé qué hubiera hecho. Dame, ¿cómo te vas? No, no. Primero decime dónde estás y cuándo vas a volver a casa. Dame con él, mona. Tomá, tomá. Tu tío quiere hablar con vos. Por favor, decile que vuelva. Yo no aguanto hasta un minuto más. Bueno, bueno, tranquilízate. Voy a tratar de comenzarlo. Sí, sí. No puedo más. Bueno, anda, tranquila. Hola, tío. ¿Cómo fue todo? Bueno, mira, se llevaron algunos papeles sin demasiada importancia, pero... Ya está todo arreglado, así que puedes volver cuando quieras. Perfecto. Bueno, andate nomás, si querés. Mañana hablamos. Chao. Finalmente las cosas van a salir como vos, que ellas. Me tengo que ir esta noche. Pero primero vamos a cenar tranquilos. Y después nos vamos. No. Nos vamos ahora mismo. ¿Para qué seguir perdiendo el tiempo? ¿Por qué? ¿Qué me ha perdido? ¿Qué? ¿Sabes qué, Leo? Yo no te necesito ahora y no te necesité antes. Por mí te pude tragar la tierra que yo voy a seguir perfecto con mi vida. Vine a despedirme, Leo. Hice una promesa. Pedí algo. Y se cumplió. Te perdona. No dejas morir a nadie y vas sembrándonos ilusiones. Tú no sabes lo que causas. Creo que aún no te has dado cuenta. Haces que la gente agradezca tu existencia. Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando. Yo te prometo un sacrificio más grande de toda mi vida. Yo te prometo que si Leo vive, yo me dejo de él para siempre. Yo te he herido más aunque esto te amo. Yo te prometo que si Leo vive, yo me dejo de él para siempre. Hola, hermanita. Pensaba ir al shopping antes de que cierre. ¿No querés venir conmigo? No sé, por ahí después podemos tomar algo juntas. Ay, sorry. Me olvidé que tenés ese billete horrible en el trovillo, que no podés salir de casa. Es que la verdad me cuesta muchísimo aceptar que mi hermana es una delincuente, perdóname, ¿no? Y que por ahí también es presa de por vida. Andate de acá, Juana. Decime una cosa, ¿no crees que te haga compañía? No. Un ratito. Es que tenemos que aprovechar ahora, porque cuando te trasladen a una cárcel de presos comunes, digo, es seis, aseguramente. Ay, ay, qué alterada que estás, que ya te pone mal en el cielo. No te voy a alterar, no te voy a alterar, no te voy a alterar. Por Tomás. Actualiza el anotador. Juana la loca. Juana la loca 10, ¿sabes la catónica? Se va, Juana, se va, no te aguanto más. Andate acá. Juana la loca. Te comunicaste con el celular de Segundo. Después de la señal, deja tu mensaje. Gracias. Segundo. Soy yo, Isabel. Juana, eh... Mirá, a ver cómo me contestaba, la verdad que no me... No me es fácil y... Llamo para vernos, para... Porque quiero estar con vos, Isabel, te extraño y... Y quiero llenarte de besos. Qué idiota que estoy dejando un mensaje. Bueno, nada. Llámame. Te mando un beso. Yo no puedo ir a verte y necesito que hablemos. Te juro que no soporto saber que estás sufriendo por mi culpa. Créeme, yo no... No te quise hacer mal, de verdad. Checo. ¿Me acompañás al kiosco a comprar unos caramelos azules? ¿Tenés la plata vos? No, si tuviera la plata no te pediría que me acompañes, viste. Porque el gallego no me fía más. ¿Me acompañás? No, no, no. Estoy lavando yo y después me voy a echar. Así que si querés, agarrá ahí. ¿Tenés plata? Agárranos. ¿Te agarro? La anda. Sí. Te agarro cinco pesos, después te lo devuelvo, viste. Yo anoto todo en el cuadernito. Agarrá, agarrá lo que quieras. ¿No querés venir? No, no quiero. Che. ¿Tenés una llamada perdida? No. Está lindo este, eh. ¿Tienes jueguito este? No, es para llamar. Sí, ya sé que es para llamar, pero digo, si tiene jueguito, viste, para... No sé, querés jugar a llamar. No, no importa, está lindo, me gusta este con... Tiene una pantalla grande para ver bien, viste. ¿No tenés celular vos? ¿Me está cargando? No tengo para comprar con el melo azul, le voy a tener el celular. No, no tengo. Está, te lo doy para vos ese. ¿Qué? Que te lo doy para vos. ¿Qué, me lo va a regalar? No, mira lo que se regala, no se devuelve. Ya sé yo. No me sirve a mami ese. Que para mí, pero me lo vas a dar. Para vos. Buenas tardes. ¿Cómo estuve? Ya, tele. Gracias. Eh, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a... Tengo una libretita con dos números, voy a... Anotar a ver quién llamó. Me da a llamar. Yo no tengo a quién llamar. Y me parece que sería bueno para Leo pasar unos días allá, en la estancia. Si total acá no puede trabajar, así que... ¿Me estás escuchando, papi? Te escucho, hija. Pero no me parece una buena idea. ¿Y por qué no? Leo está débil todavía. Y que estén ahí, en el medio de la nada, los dos, solos, realmente me parece una locura. Pero no vamos a estar solos. Está el capataz de la estancia, está la gente de servicio... No pueden contar con el personal de la estancia, tienen sus obligaciones, ellos están ocupados. No se van a poder ocupar de ustedes. Sí, pero no quiero que se ocupen de mí ni de Leo. Nos podemos arreglar perfectamente. En el caso de que haya una emergencia, tenemos a quien recurrir. Dale, papá. Necesitamos estar unos días lejos de todo esto. Yo, yo lo necesito. Dale, ¿qué te cuesta darme el gusto, papá? No se trata de darte el gusto, se trata de pensar con la cabeza. Mira, yo a Leo le debo, le debo todo. Todo lo que necesite lo tendrá de mí. Pero no me parece bien que se vayan hasta allá. Cuando hace unos días estaban en el hospital a punto de morirse... Pero se está recuperando bien. No, bueno, bueno, ya, ya, el asunto está terminado. No se toca más el tema. Ya va, va, va. Bueno, está bien, está bien. Si no te parece bien, no te parece bien, no vamos a discutir por esta pavada. Así que... Me parece bien. Bueno, le pido a Máxima un café. ¿Querés que le pida uno para vos? No, no, gracias. Ya tengo uno yo. Juan, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué vayas a hacer esto acá en el patio y no vas al taller? Sí, porque para mí MJ acá. Mirá qué peor es eso. Claro. ¿Eh? ¿Qué te pasa algo conmigo? No. ¿Y pero por qué me dejas solo en el taller entonces? No entiendo. Ya te dije, ya no escuchás. Sí, pero no me explicás. Me decís, pero no me explicás nada. ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Me dejás limpiar las manos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sé? ¿Me vas a pegar? Güey, ya está, no me toqué. No, ya está, no, loco. Dame una explicación. ¿Por qué me dejas? Si tenés algún problema, decime no. Se siguen peleando, yo no la puedo creer. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué se pelean? No, el Enzo. No, no, el Enzo está como novio de Elisabel. ¿Vos estás de novio de Elisabel? Es parte del plan, vos estás de novio con Juana también, ¿o no? ¿Te enamoraste de Elisabel? No. No. ¿Seguro? Sí. Perfecto. No sé qué va a decir tu novio cuando dejemos al viejo en la calle sin nada. No sé qué va a opinar. Se va a dar cuenta del padre que tiene, no lo sabe hasta ahora. Ah, va a poder decir eso, vos. Enzo, ¿vos qué te pensás que va a decir Elisabel cuando se entere? Y luego odiar al padre, macho. Luego odiar al padre. ¿Es parte del plan eso? ¿Que las hijas odien a su padre y que lo abandonen? Sí. Bueno, si pasa eso, ¿no te gustaría que pase? Sí, sería genial. ¿Y entonces? ¿Y si pasa? ¿Eh? Si pasa, ¿de qué lado vas a estar vos? ¿Me estás cargando? No, te pregunto. ¿Me estás preguntando en serio? ¿De nosotros? ¡Del nuestro! ¡Del nuestro! ¡Del nuestro! ¿De qué lado voy a estar, macho? ¡Macho! ¡Ey! ¡Segundo! ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A él lo dejá? ¿Lo dejó qué? A mí me gustaba la Isabel, ¿no me dejaste y a él lo dejá? Es un plan, ¿segundo? ¿El plan? Segundo, ya te lo explico yo también. No mientas más, vos no estabas como el Leo con la Juana para el plan, ¿eh? No es así. Está bien. ¿Qué plan? Bueno, deja de hacerte rogar y largar, Argentina. Vamos, quiero detalles. ¿Detalles de qué? No te hagas la tonta. De anoche estuviste sola con el señor Laureano en la estancia a kilómetros y kilómetros de Buenos Aires. No me vas a decir que no pasó nada. ¿De qué estás hablando? Vos sabés perfectamente de lo que te hablo. Mirá, Máxima, no estuve toda la noche bajo el mismo techo como vos pensás. Así que espantá esos ratones espantosos que tenés en la cabeza porque no hubo romance. Sí, estás hablando de eso y todo. Ni un beso siquiera. Ya, Mirá, Máxima, sos grande. Pero, escúchame una cosa, lo tuviste para vos sola y no fuiste capaz de arrimarle el bochín siquiera, por lo menos. No te podés quedar callado un minuto, ¿no? ¡No fui a jugar a las bochas a la estancia, Máxima! Ah, ¿no? ¿Y a qué fuiste? Fui a hablar con él porque quería preguntar. Yo pensé que él podía saber dónde estaba Alma. Pensé que a lo mejor le había ayudado. Tenía en el fondo de mi corazón la esperanza de encontrarla ahí en la estancia. ¿Con él? Bajo el mismo techo. ¿Qué estás diciendo, Max? Bueno, no importa que fuiste. Acá lo que importa es lo que pasó. ¿Qué pasó? Decime la verdad. Ni una caricita, ni un roce. ¡No! Terminá, Máxima, porque te voy a echar de mi casa finalmente, ¿eh? Atendé y después me echás. Atendé. Buen día. Buen día. ¿Qué es esto? Alma, ¿está? No. No está, no. Pero, ¿qué? No, yo estoy repartidor y vengo a dejarle esto porque tengo que seguir con mi pedido. Reparto el pedido. ¿Puede ser? Alma, es que no... Bueno, ¿qué sé yo? Bueno, déjame. Tengo un pedido que repartir. Sí. Agradezco mucho. Dígale que no se preocupe por el dinero que después cerrá conmigo, ¿sí? Ah, bueno. ¿Me cerrar la puerta? Cómo no. Gracias. Gracias. Decime, ¿qué vas a hacer con el puesto? Porque no puede quedar así abandonado. Mirá si se entera Valsi. Valsi no tiene por qué enterarse a menos que se lo cuentes vos. ¿Vos me estás tratando de alcahueta? Mirá que me ofende y me voy, ¿eh? No, Maxi, va, no te vayas, ¿no? Necesito hablar con alguien, descargar. Si no, me voy a reventar como un sapo. Escúchame. ¿Por qué no te descargo vos del puesto? ¿Eh? Te va a venir bien para despejarte un poco la cabeza. Mira, tenés razón. Porque unos pesos no me van a venir mal, ¿no? Y no tengo fuerzas ni para repulgar una sola de mis famosas empanadas. ¿De qué plan habla tu hermano, mi amor? No, en realidad estamos hablando con Segundo y con Enzo de nuestros planes. De la futuro, de que en algún momento nos vamos a tener que comprometer. Y los señoritos se ponen celosos. No, que piensan que les voy a robar al hermano mayor. No, no, lo podemos compartir, no, de verdad. Y a mí me va a encantar ser parte de su familia. Y les conviene tenerme como cuñadita porque les voy a preparar un montón de cosas tortas, de brownies. Lo que ustedes quieran. ¡Ay, qué bueno, Enzo! Enzo, ¿a dónde va? ¿Tiene algún problema conmigo? No, tiene un problema con la vida en general. Hace tiempo, viene un mal día. No, no, no. Bueno. No importa. ¿Eh? ¿Tiene ese bolso? ¿Me lo cargás en la camioneta? Nos vamos a la estancia. ¿Cómo nos vamos a la estancia? Sí, nos vamos. ¿Hablaste con tu viejo? Sí, claro que hablé con él. Sí, está todo listo, está todo bien. ¿Armaste todo vos o no? No, pero bueno, lo... Bueno, entonces vos prepara todo. Yo voy a sacar unas butter cookies que dejen el horno, que deben estar enfriándose. Así que las traigo, las llevamos al viaje y te vengo a buscar. Dale. Dale. ¿Lo cargás en el auto? Sí, sí, sí. ¿Podés? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Almita. Pedro. Perdón, espera, la encontré. ¿Qué es esto? Son las cosas de tu abuela. Estaban en el galpón. Hace años que están acá. Ay, pobre no. ¿Te la querés llevar? Sí, sí, me la voy a llevar seguro. Muchísimas gracias. Bueno, voy a seguir con lo mío. Permiso. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, voy a seguir con lo mío. No, voy a seguir con lo mío. Cuando yo sea grande, me voy a casar con vos. ¿En serio? En serio. Che, habría que hacer algo con el segundo porque es tan aguantable. Ey. ¿Estás seguro vos de volver allá? Va a ser duro, creo. Sí. Sí. Pero lo supe siempre. Lo supe siempre. Lo que pasa es que a veces ustedes se olvidan, parece. No, nadie se olvida. Te estoy diciendo que allá se murió el viejo. No es una boludez. Cada árbol, cada tranquila de cruces, te vas a acordar de él. Cada vez que me acuesto y me levanto también me acuerdo de él. Voy a ir y voy a aprovechar y voy a revisar la casa a ver qué es lo que tiene escondido la orena ahí. No creo que tenga todo acá. Sí, ya sé. No creo que tenga todo en la casa. No, no, no. Y tampoco en esta caja que nos trajo Benjamín. Benjamín. Sí, ya sé. No creo. Me imagino. Bueno. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Vas a estar bien? Voy a hacer lo posible para estar bien y no mandarme ninguna cagada porque va a ser difícil. Pero, ¿y crees que vaya con vos yo? No, no. No, quiero que se queden acá. Y me encantaría, si es posible, que se olviden de esa mina por un instante y se traten como hermanos. ¿Eh? ¿Puede ser? ¿No es mucho pedir que volvamos a ser los chicos unidos y felices de esta foto? Y estaría buenazo esa, ¿eh? Estaría buenazo, ¿no? Y lo de unidos puede ser. Lo de felices es un poco más raro, ¿no? Espera. Espera que lo hagamos cagar a comer esa cuña y vas a ver qué felices que vamos a ser todos. Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Te pego en condiciones de asegurarte que mis famosas butter cookies salieron espectaculares. ¿Quieren probar? ¿Querés probar? Y es para comer el cookie, ¿no? Sí, claro. Son galletitas caseras. No, sí, porque... Guárdate un poco. Y se guarda un par para el tachete. ¿Queremos eso? Te agradezco mucho. No, para huevo. Les dejo algunas igual. Uy, ahí se me cayó una. Bueno, esas tírenlas porque no se puede. Yo agarré para el huevo y... Sí, sí, les dejo acá a ustedes y estas son para el camino para nosotros. Espero que... ¿Vos estás lista? A leer le guste. Estoy lista, ya estoy. Nos vamos con nuestras butter cookies. Dale, vamos. Bueno, listo. Vamos. Chau. Vamos. Vamos. Ay, me voy para el otro lado. Es que no sé, no me causa gracia, no quiero comer las galletitas, es un problema. No, no, ningún problema. ¿Me voy tranquilo, sí o no? Eh, ¿sí? Todo bien, levanta. Todo bien. Sí. Toma. Ese tipo no se puede escapar, Benjamín. Por más que quiera no se va a poder escapar del país. Es un testigo, le van a retener el pasaporte, tío. No, no había pensado en eso. Tu sobrino, sí. Bien. Bueno, voy a decir con la búsqueda. Fíjate, en casa de amigos, en casa de parientes, búsquenlo, encuéntenlo, como sea, ¿sí? Ok, ok, no te preocupes, yo me encargo. Benjamín. Sí. Cuando lo encuentres, no le hagas nada. Lo necesito sano, lo necesito vivo para que cambie la declaración. Ok. No, que no le hagas nada. ¿Qué pensaban hacerle, papá? Ponerle los puntos, hija. Carlos se portó muy mal con vos. ¿Alguien le tiene que dar una lección? Yo le voy a dar la lección. Que me lo traigan a mí cuando lo encuentren. Isabel. Este miserable me arruinó la vida, papá. Bueno, está bien. Me las va a pagar. Te juro que me las va a pagar. Una por una me las va a pagar. Todas juntas, vas a ver. Sí, me calmo, pero que me lo traigan a mí. Está bien, está bien. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila. Tranquila, andá, 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 buscá, ese tipo, dale, movete. Bueno, va, va, va. ¿Fuiste al kiosco? Sí. ¿Y me trajiste los caramelos azules? No. Yo tengo ahora el caramelos azules. Y vos no me trajiste los caramelos azules. ¿Qué hacen con eso? ¿Esto? Sí. Su celular. Ya sé. Me lo regalaron. ¿Quién? Secon. Ah, mirá. ¿Y por qué te quejas? ¿Qué te pasa? No, porque no tiene juego este, viste, no sé cómo es. ¿Qué dice? No tiene juego. Yo, el mío, tiene juego. Pero si es el mismo. No, bueno, pero yo le bajé unos juegos que están buenísimos. ¿Vos querés juegos? ¿Qué te gusta? El póker que las minas se van sacando la rotita, eso. ¿Qué se tenés? Sí, ¿no sabías? ¿Qué tenés de que le sale a la ropa? Sí. Y vos lo podés poner acá y se liberar, ¿sí? ¿Y cómo, y cómo hacés para... Para qué? Para, para bajarlo con eso. ¿Cómo? No, pero necesitaría el teléfono, pero no... Y yo te doy el teléfono y vos me lo, me lo, me lo podés poner. No, pero eso sí tengo tiempo ahora. ¿Y qué otro juego? El que quieras. De esos de, también de... Aviones. ¿Con el helicóptero tienes? Sí, que tían tiros. Y si yo te lo dejo, ¿cuánto tiempo más o menos me doy? No sé, un rato. No sé cuánto puede estar. Escúchame, lo de la época oriental, ¿podés poner que salga? Sí, sí, sí. ¿Me lo das? Pero me lo devolvés, ¿eh? Sí, sí, sí. Dale. Voy a... No, tranquilo. ¿Hay papel en el baño? No sé, siempre preguntá lo mismo. Porque él siempre usa... Vos usas mucho papel. Sí. Se tapa después el dinodoro. Dale. Ahora te lo devuelvo. Hola, Argentina. ¡Ay, Lauria! ¡Lauria, no me asustaste! No, 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 va. Sí, no, no, no. Puedo sola, Lauriano. Puedo sola. Muy bien, está bien. ¿Ok? Está bien, no toco nada. ¿Cómo estás? Ninguna madre puede estar bien cuando su hija desaparece como lo hizo Alma, Lauriano, ¿no? Sí, pero Alma es una chica grande. Sabe cuidarse. No soy tan segura, ¿eh? Y yo la conozco mucho mejor que vos, como te imaginas. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero ella es una chica libre de tomar decisiones por sí misma. No podés juzgarla por eso. ¿Vos sabés algo, no? ¿Vos sabés dónde está Alma y me lo estás ocultando? No voy a saber. Si lo supiera, te lo diría. En serio. Pero no te preocupes. Ya va a volver en algún momento. Ah, que es fácil que lo decís, ¿no? En algún momento, en algún momento. Sí, sí, sí. A lo mejor fue a buscar paz, tranquilidad. No sé. Pero va a volver, es una chica responsable. Va a cuidar su trabajo. Sí, eso sí. No es una cabezadura como la madre. ¿Perdón? Alma heredó tu pasión por todo. Pero no tu orgullo, por suerte. ¿Me haces el favor de no seguir hablando de Alma como si la conocieras tanto? Ay, Argentina. No, 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 no te metas, Laureano. Cruzá la calle, anda a tu casa, ocupate de tus hijas. Yo me voy a ocupar de la niña, ¿entendiste? En algún momento la voy a encontrar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pienso? Yo creo que los tengo que buscar a Leiva. Porque cuando este sinvergüenza se fue de casa, ella se desesperó. Pero no, ya se olvidó de ese tipo. Leiva ya no existe para ella. Ya está. No sé, no sé, no sé. Es un sinvergüenza, un degenerado, pero la verdad es que es el padre. Es el padre, el padre. Yo entiendo que ella realmente no lo quiera perder. Eso sí puede entender, ¿no? La sangre tira, ¿viste? Como dice la gente. ¿Qué pensas hacer? No sé, ubicarlo a Baliani, acá en Capataz, ¿no? Si él sigue en contacto con Leiva, yo tengo la intuición de que si yo lo ubico a Leiva, la encuentro a Leiva. ¿Qué querés? No pensaba que si tuviera efectivo te compraba todo el kiosk. ¡Ya sé gracioso, eres fórmido! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo entraste? Por la puerta del servicio. No podés entrar por ahí, te lo dije mil veces. Mi papá te va a ver, no es joda, de verdad. Yo me estoy jodiendo. Bueno, pero no entres más por ahí, está bien, llamame, avísame y yo bajo, aunque sea. ¿Pero te enojás? No, no me enojo, pero de verdad te lo digo. Es importante eso, ¿no? No, hay otras cosas importantes acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, no sé qué pasa. A ver, segundo, por ejemplo, está sufriendo por culpa nuestra, ¿a vos no te importa? Sí que me importa. Bueno, porque yo siempre soy la que te está diciendo algo, pero vos no... Basta. O sea, ya me haces un reprochín, ¿no? ¿Qué pasa? No entiendo qué pasa. ¿Un reprochín? ¿Qué pasa? Mirá. Esto que tengo acá, esto que me desespera, ¿entendés? Eso pasa. No puedo vivir con eso ahí, me quiero morir. Me están tratando como una delincuente y yo no hice nada. No puedo ni salir a la vereda, me desespera, ¿entendés? Sí. Me estoy ahogando acá adentro. Está bien, tranquila. Yo voy a encontrar la forma de sacarte de acá, sacándote de esto, no sé. No hay ninguna forma, no, miráme, mirá. Te miro, siempre te miré, te miro, siempre, siempre te miré. Desde la vez que... ¿Te acordás cómo te pusiste la... que te quedaste sin... que yo estaba enfrente fumando y te estoy mirando desde ahí, me encanta mirarte. ¿Vos me mirás a mí también? ¿Sí? Sí. ¿En serio te estoy preguntando? ¿Me mirás? Sí, siempre. ¿Siempre? ¿Siempre, siempre? Sí. ¿Y qué imagen te acordás mía? Sí, por ejemplo, a ver. A ver. Me mentí, ¿ves que me mentís? Me estás mintiendo. El día del lago. Ah, tenés una imagen, tenés fotografías ahí. ¿Qué pasa? Se me ocurrió algo. ¿Qué? Se me ocurrió algo, pará, pará, se me ocurrió algo. ¿Qué? Esperá, 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 esperá. Bien, claro. Porque si yo... Si... Porque un amigo me... Nada, 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 dejame que yo piense. Pará, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Ahora vengo. Esperá, 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 esperá. Pará, tené cuidado, que no te salgan. ¿Por qué no salís por allá? No, ¿por la ventana? Sí. No, no tengo miedo de caerme. Ándale, ahora tenés... Ah, qué día, ¿eh? Sí. No fue tan largo el viaje, ¿no? No, no, la verdad que no, un poco de tránsito, nada más. Primer embotellamiento juntos no estuvo mal. ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, todos a bordo, vamos, vamos! ¡Cuidado, ya viene el sitio! ¡No, no, no! Leo, ¿estás bien? Sí. ¿Te gusta? Miraba el lugar, es increíble. Es maravilloso. Áire puro, oxígeno. Mucho oxígeno. Acá te dan ganas de comer todo el tiempo, de dormir. Podría dormir un día entero. Un día entero. Bueno. Un descanso. Un par de horitas. Un descansito. No más. Sí. Vení que te voy a mostrar la casa. Eh, espera, que hay una sorpresita antes. Un descanso. Un descanso. Un descanso. Un descanso. ¡Pidro! Tengo que volverme para Buenos Aires. ¿Pero qué te pasa, nena? ¿Qué problema tenés? Es muy difícil de explicar. ¿Usted me podría ayudar, por favor? ¿Usted me puede prestar un auto? Y sí, acá tengo una camioneta, pues se rompió el motor, se fundió el motor. ¿Hay otra manera de salir de acá? Y no sé, no sé. Únicamente tan siquiera que te pide un remis para que te llegue la estación. Bueno, ¿puede llamar? ¿Puede llamarlo? Y no sé. No sé, yo una vez usé un remis, pero no sé dónde he dejado la tarjeta. Bueno, un vecino, un vecino que... No sé, porque acá, viste, eso mucho no se usa. Pedro, realmente yo le agradecería si usted hace todo lo posible por conseguirme un remis o lo que sea. Bueno, bueno. Vos quedate tranquila, que yo te voy a resolver el problema del remis. En un ratito nomás yo te saco de acá. Espérame acá. Gracias, Pedro. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pará, pará, pará. ¿Me podés explicar antes? ¿Te duele lo que estoy haciendo? No, no me duele, pero me van a llevar presa, eso me está cargando. ¿Qué presa? ¿Me dejas un segundo? Sí, me podés escuchar, no lo desconectes. No lo desconectes porque me van a venir a buscar. Te estoy hablando en serio. ¿Me podés explicar por lo menos qué es lo que estás haciendo? Ahí está. ¿Qué pasa con esto ahora? Ahí está. No, ¿qué es lo que está? En 30 segundos soy una prófuga de la justicia. Ya está, Isabela. No te ríes, vos porque nunca tuviste esto puesto. Ojalá hubiese tenido puesto eso. Este encierro ficticio que tenés con esa tobillera no existe. Sí, bueno. Lo había cerrado de otra manera yo. ¿Qué querés? ¿Te cuente eso o no? No, ya lo sé. Igual, entonces ya está, Isabela. Escucha, esto funciona como si fuera un modem de una computadora, ¿entendés? Yo lo que hice fue cortar el teléfono. Ya está. Entonces no hay señal, no emite nada. ¿Estás seguro de eso, de verdad? Porque no quiero ir presa por una pavada. ¿Vos pensás que yo quiero que vos vayas presa? No. Entonces vení. ¿Qué? Vení. Ya está, dejate ahí, listo, ya está. Con esa luz. ¿Qué comien? ¿Ringa? No sé, claro. ¿Qué son ringas? ¿Qué te pasa? ¿Está bien? No, muchas pelotas. ¿Qué es tu mamá? Es un puto amor. Un segundo. Un segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué se te cayó? No. Estaba... Pues no estés enojada conmigo, por favor. Yo no tengo la culpa de lo que está pasando. Ya lo sé. Estoy tan angustiada como vos. Bueno, está bien, perfecto, te entiendo. Hermosa. Vamos abajo, tomamos un tecito rico. Compré masitas esta mañana, ¿sí? No, me encanta, pero no quiero. Le digo mas... No quiero, anda vos, dale, anda yendo. No, pero es que no te podés quedar encerrada acá, mi amor. Anda aunque sea a mirar televisión y te distraes un poquito. No, no quiero verte, te lo juro, mamá, en serio. Hacelo por mí, please. Vamos, bájennos. No quiero bajarme, quiero quedar acá en mi cuarto. Bueno, está bien, está bien. Si vos te querés quedar acá, yo también me quedo acá. Y te hago compañía hasta que cambie de opinión. Enzo y yo estamos juntos. ¿Qué está? ¿Ego que está así, como un avión? Algo así. Hey, 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 che, pará un poco. ¿Qué te saltó la tapa de cilindro de vuelta? Vení, basta, segundo. Sentate acá. Sentate, un cachito. Escuchame, ¿me mirás? Mirame. Escuchame un segundo. Hey. Estas cosas pasan, viejo. Te lo digo yo, que tengo bastante más años que vos y bastante más problemas. Enzo se enamoró, como te enamoraste vos. ¿Eh? No lo hizo a propósito. No lo defiendas más, güero. No lo defiendo. Es bastante grandecito para defenderse solo. Yo te pregunto algo. Cuando vos viniste acá a instalarte, ¿pensaste en enamorarte de la ruguesita de frente? ¿Eh? Contestame. ¿Pensaste alguna vez que te ibas enamorado de la ruguesita? ¿Que cuando vine acá a vivir? Sí. No, va bien, no. ¿Viste? Bueno. Tu hermano tampoco pensó en enamorarse. Pero pasa. El amor pasa, pimbalo, se distala. ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿No se va más? A veces no. Y a veces sí. Es cuestión de tiempo. Pero escuchá. Vos tenés que convivir con tu hermano. Vivís acá con tu hermano. Es tu hermano. ¿Qué vas a hacer con eso, eh? Trabajás con él. Duerme acá con vos. No voy a trabajar más con él yo. Nunca más, nunca más. ¿No vas a trabajar más? Nunca más. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar a trabajar? ¿Eh? ¿A qué te voy a dedicar? A ver. No sé. Dormí acá con él. Está bien porque... Ah, sí. Pero trabajar con él no voy a trabajar más. Voy a buscar otro trabajo yo. ¿Entendés? Que Leo trabaje con vos y con él eso nada más. Está bien. Amén. 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 Espera un segundito. Ay, alma, alma. Ay, volviste. Volviste. No me digas nada, mami. Estoy tan contenta de tenerte aquí. ¿Qué? Saúl. Hola. Hola. ¿Qué haces acá? Vine a hablar con Bollo. Eh... Habló él eso. ¿Cómo no me hiciste? ¿Eso qué es? Es una copia de la demanda de divorcio que presenté esta semana. Ojo, no es para presionarte, es nada. Simplemente para que veas que estoy hablando en serio. Pensé que era bueno, Boisa. Y no. Segundo, pará, 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 por favor. No te vayas, no te vayas. Ablemos. No somos más, amigo. No somos más mi maestra. ¿Vos? Ni nada. Así te dé la cuenta que no necesito más. ¿Dónde está Segundo la pieza? ¿Segundo? No, no. Segundo... Se fue, Segundo. Parece que... No, dice que... Renunció a trabajo. Dijo que no quería trabajar más. No, que renunció. Máxima, a ver. ¿Y Juana no desayuna que desayune su cuarto? No está, señor. Sí, se fue al campo. ¿Cómo? Se fue a la estancia con el mecánico. Vos me tenés que entender, Segundo. Vos también te enamoraste de ella. Ojalá no lo hubiese conocido en toda mi vida, pero la conocí. No lo puedo manejar, no lo puedo controlar, entendeme. No puedo controlar yo la gana de darte una tarjeta, eso. Cada vez que te veo, te quiero matar. Laureano, ¿cómo está? Decepcionado por tu actitud. ¿Cómo se te ocurre ir a la estancia con Juana sin mi autorización? ¿Pero cómo sin permiso si Juana me dijo que...? Me importa un cuerno lo que te haya dicho Juana. Conmigo no hablaste. ¿Si me acompañas al kiosco, pues tengo sal. Dale, dale, dale. No, está para allá el kiosco. No puedo vivir sin vos. Yo tampoco.